Hola, hoy vamos a hacer una ensalada rápida con garbanzos. Vamos a poner los garbanzos ya cocidos, si los hemos tenido cociendo o los podemos comprar ya hechos, vamos a ponerle maíz, guisantes, las verduras que tengamos, en este caso cebolleta morada, tomate fresco, un par de latas de atún ya sea natural o en aceite bien escurrido y una vinagreta de aceite y limón con sal. Lo alinearemos todo, lo mezclamos y seguimos. Le hemos añadido también unas aceitunas negras o pueden ser verdes y las verduras por las que tengáis en casa, pimiento rojo, pimiento verde, las que tengáis a mano, unas judías verdes también le pueden ir muy bien. Ahora para la vinagreta vamos a mezclar el zumo de un limón con unos 100 ml de aceite de oliva virgen. Lo metemos en un frasco y ahora lo agitamos hasta que esté una textura completamente homogénea. Ahora lo serviremos junto con la vinagreta para que se junte bien toda la ensalada. La vinagreta tiene que quedar así, espesa, como si fuera un jarabe casi prácticamente. Ahora ya lo añadimos y ahora lo mezclaremos bien y ya estará lista para servir. Espero que os haya gustado esta ensalada rápida o de emergencia que hemos hecho con garbanzos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!